Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra traducción de hoy de Páginas Zulianas estaremos leyendo un texto de la escritora Mercedes Bermúdez de Belloso, una maravillosa poeta que vivió casi toda su vida en nuestra ciudad de Maracaibo. Leeremos Al Lago en Soledad de Tiempo, un poema escrito en el año 1959. Espero que lo disfruten. Vamos a leerlo y posteriormente vamos a comentarlo. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio. Al Lago en Soledad de Tiempo Purifica mi verso en el albo crisol de tus espumas y entrégame en tus aguas el sagrado sabor de tus orígenes al desfilar tus sales oceánicas, esta arisca aspereza de candiles. Nada se pierde en tu primario vientre. Nace la espuma a ras de tu horizonte. De tu profundidad brota sumiso el mineral que irradia un fuego negro de codicia falaz y sueño impuro. Humildes tus orillas entretejen sus palmas a las velas y, en cada adiós, se inclinan cabeceantes para erguirse después en libre fuga. En la cimbriante rectitud del mástil, los crótalos del viento se desatan y la delgada cierpe del relámpago fustiga con su cola incandescente el sopor de la noche. Desnuda soledad ensimismada, es tormento tu noche acribillada por las punzantes luces invasoras jordando el recinto de tus peces, el blando sedimento de tus líquenes, maceradas raíces, vivero germinal de tus especies. Falta el tambor de tus antiguos ecos, el rotundo lenguaje, tremolando al concierto de los árboles a la altura del viento, de las nubes más altas, creciendo por las cimas de la selva, alzado entre los astros. Falta en la tierra el cántaro de arcilla, el deglutir de su ración de agua, porque entre escombro ha quedado muda la india impuber, sin esas voces con que el agua canta. Es necesario refrescar los brotes marchitos de tus verdes, escarbar cementerios sobre el templado cuerpo de tus lomas, sentir la quemadura de arenisca, la brasa de tus cárdenos desiertos, barro oprimiendo huesas en soledad de tiempo, y sufrir en la sed de lo inasible y la angustia que engendra el espejismo, cuando pisa descalzo al ancho viento, lacerando su planta en tus gredales. Evocas el olvido, pero fundes el mito con la sangre, junto al roto amuleto de garzas aritmáticas, los pájaros muriendo entre las islas, donde otras alas baten y levantan el grito de la vida. Todo transcurre, se asimila y cambia, la onda se deslíe y en nuevas ondas crece y se derrama, el labio de la flor abre su carne y sonríen de púrpura sus márgenes, las huellas de la luna se detienen frente al enjuto espectro del taladro, y allí tu claro devenir se mueve en órbitas extrañas de mundos acerados, donde no existe tu elemento mágico. Pero a ti van los ríos fecundos sementales de los bosques y germina en tu orilla la pueril displicencia del icaco, la pelambre salvaje de la enea y la ceiba tan alta que su frente reposa con la nube sobre tus soledades. Nostálgico de estrofas junto al punto final que tu poeta dejó a su muerte al dorso de una página, te envolvió un gran silencio de rima arisca y loa desgastada, nadie volvió a tu música, oh lago de proteica resiedumbre, ni dio la nota exacta de tus abismos de ópalo, ni dijo la quietud de tus remansos, ni cantó tus navíos sencillamente al filo de la tarde. Todo quedaba dicho y sin embargo día y noche surgías recreando. Aguas nuevas, gozosas, fugitivas, asediaban las quillas de los barcos y la luz te brotaba rebosando los puntos cardinales. Eras un reto a la emoción del hombre, anchuroso santuario, perpetuo regocijo, aleluya de brisas y palmares. Nadie quiso decir una palabra cuando irrumpió el estruendo de tu máquina. La acción y su torpeza esculpearon figuras enigmáticas y ríos de metal desembocaron arrastrando en su guerra tu jardín de dulzura, sitio de paz donde soñar despacio. Torrenciales delicias yacían agotadas, cesaba de fluir tu sortilegio y fuiste uraña y triste compañía detenido en tu hora miserable. Buscabas tus oráculos, mas sus palabras solo repitieron las gastadas anécdotas de tus dardos sangrantes en el caos. Quedáronse sin flechas tus caciques para cimbrar el arco y dispararlas. Vencida tu arrogancia, cayeron en el polvo sus plumajes. ¿A dónde hallar tu antigua metafísica, el vuelo de tus ángeles salvajes? ¿A dónde escudriñar en tus leyendas para que vuelva el fósil a la carne? ¿Consciente o insensata? Soy una voz orando en desagravio, una pequeña boca que se atreve a beber de tu vaso. He pasado otras veces sin descubrir siquiera la intuición fabulosa que infunde tu reclamo. Otros iban conmigo confusos y asombrados, mas seguían de largo al trocarte en un lago de teoremas, contemplando monedas por luceros, vapores por curiaras, y hacia otras latitudes llevaron el fervor de tu palabra. Sin volver hacia ti ni un pensamiento, ni mojar en tu llanto una mirada. Por eso te recobro y te acaricio en tu hora cargada de congoja. Palpitando tu silencio dejo que yerre mi palabra sola. Tú vales mil poetas, pero en tanto acepta en desagravio esta espina que arranco de mi pecho, esta ortiga de punza entre mis manos, esta raíz amarga recogida entre ciénagas grises y almejas trituradas. Celestemente ilusa, elevo este poema a tu nostalgia. Detrás de mí vendrán quienes descubran en tu forma el enigma de tu alma. Oh, no le seas hostil sobre sus hombros. Vuelca a tu sol e infúndeles tu gracia. Al lago en soledad del tiempo. Acabamos de escuchar un texto de la gran Mercedes Bermúdez de Belloso quien nace el 27 de junio del año 1915 en Ciudad Bolívar, en el Estado Bolívar, donde también nos escuchan. Es una escritora del oriente del país, de ese corazón maravilloso que tiene Venezuela en el Estado Bolívar. Y murió en Maracaibo, como les comento, porque la mayoría de su vida la pasó en la ciudad de Maracaibo el 5 de agosto del año 2000. Este año 2020 se cumplen 20 años de su partida. Fue poetisa, narradora, ensayista y traductora. También se destacó como una excelente promotora cultural. Fue considerada como una importante mujer o voz femenina de la poesía nacional, ya que obtuvo el premio CONAC de poesía en el año 1985 y logró ir evolucionando desde el postmodernismo hasta los textos más importantes de la vanguardia al despojar su poesía y tender hacia el misticismo, hacia la transparencia. Esta versión que acabamos de escuchar, este poema que acabamos de escuchar, pertenece a esa primera parte de su literatura, esa búsqueda de la sonoridad que viene en los movimientos posteriores al modernismo de Rubén Darío. Fue una escritora de oficio que buscaba la autenticidad a través de un esfuerzo lúcido por alcanzar su propia voz poética. Su desbordante y persistente fuerza espiritual y su voluntad creadora generó opiniones de la crítica. Así, el destacado profesor de la Universidad del Zulia y poeta César David Rincón, miembro fundador del grupo Apocalipsis, uno de los grupos fundadores de la vanguardia literaria en Venezuela, dice a propósito de su libro Trampa de Infinito, que es una increíble confluencia entre lo cotidiano y lo eterno, un conocimiento en trance de cielo, una sensación de inefable abandono junto al desfiladero del tiempo. Pero siempre la providencia conduce al espíritu por encima del légamo de los abismos. Es un lenguaje depurado e íntimo, tiene una grandeza que lamentablemente no ha sido reconocida en nuestro medio. Plantea esto el gran escritor César David Rincón. Los libros de Mercedes Bermúdez de Belloso son varios y sería interesante poder conseguir el apoyo de su familia y de instituciones públicas y privadas para poder recuperar esa obra, hacer una publicación de su obra completa. Les voy a contar, les voy a leer esta lista maravillosa de títulos y libros. El primer libro publicado por Mercedes Bermúdez de Belloso fue en el año 1946, Perdidos Unos, Otros Inspirados. Bellísimo título, realmente. Después, en 1949, publica Penumbra. En 1950, publica Valle de Niebla. Bello también título. Después, publica una antología poética en el año 1951. Esta antología poética es de ediciones de la revista lírica hispana. Unos bellísimos folletitos, libros pequeñitos de diferentes colores cremas. Después, en el año 1951, también publica El polvo de las horas. En el año 1956, publica El espectro de la espuma. Después, publica también en la revista lírica hispana, publica Poemas en el 1961. Ausencias y Retornos será el libro publicado en el año 1967 por la Facultad de Humanidades y Educación. Un libro bellísimo del cual ya hemos leído algunos poemas en programas anteriores de nuestro puerto de libros. Publica un texto de ensayo titulado Santa Teresa en el año 1970. publica Península en el 71. Publica Canto Llano que es su obra más extendida y conocida. Publicada por Monte Ávila Editores en el año 1979. De ese libro también hemos leído algunos poemas en nuestro programa. Trampa del Infinito es su siguiente libro en el año 1984. Candelabro y otros cuentos su primer libro de relatos del año 1988. Lugar para Otro Día en el año 1989. Pascua Florida en el año 1990. Poemas Mientras Abre una Flor una antología poética que recoge sus textos desde el 46 al 89. Publicada por Fundarte también un libro que podría conseguir si eran librerías de viejos. Publicado en el año 1991. Juego de Sombras publicado en 1996 y el pequeño tomo de teatro donde se recopilan sus obras de teatro publicado también en el año 1996. Finalmente de manera póstuma se publicó Oficio de Pesadumbres en el año en el año 2015 perdón con un prólogo de Jesús Ángel Semprumparra y la presentación de su nieta Irene Walsh Belloso. Así que deseamos que hayan disfrutado este texto. Reporte su sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica. Síguenos en arroba librería radio